La nostalgia de los pioneros del surf, que a finales de los años 20 del pasado siglo revolucionario en este deporte con el empleo de tablas huecas de madera, ha puesto de moda la tendencia más retro para cabalgar sobre las olas entre románticos de todo el mundo que han recuperado las técnicas artesanales de construcción de planchas. La gran mayoría de ellos viven en los Estados Unidos y en Australia, pero en España también hay fanáticos de las tablas tradicionales. Quepa Álvarez, un bombero de Onostriarra aficionado a la carpintería, surfista semiprofesional entre 1996 y 2010, es uno de ellos. Las antiguas tablas de surf eran unas tablas macizas de madera de koa, era la madera típica en Hawái, que es donde se comienza a hacer tablas de surf. Y entonces venían a pesar entre 40 y 60 kilos. La playa urbana de la Zurriola sirve de campo de pruebas para sus creaciones. Foco de atención de los surferos, que utilizan las modernas tablas fabricadas con madera de epoxi. Las planchas de Quepa Álvarez reproducen la idea del estadounidense Tom Blake, que en 1926 creó la primera tabla hueca, inspirándose en el sistema de construcción de los barcos, con ejes, cuadernas, cubiertas y una tapa, lo que redujo el peso a la mitad. El norteamericano Tom Blake, en el año 1926, es la primera vez que se basa en el sistema de construcción de un barco, para llevar a cabo una idea que tiene que hacer una tabla de surf hueca. Y lo que hace es una tabla hueca, con lo que son las cuadernas de los barcos, los ejes, como se construye cualquier barco, y luego le pone una tapa arriba. El surfero Donosti Arra ya ha construido varias planchas retro, y ha plasmado el proceso en un documental de 8 minutos, que ya ha sido proyectado en el Surfing Festival de San Sebastián, y en el Festival de Surf de San Juan de Luz, en Francia, el más prestigioso de Europa. ¡Felicidades! Gracias.